¡Ay! ¡Oye! ¿Cómo te atreves a patearme? ¿Cómo te atreves a patearme y no te atrevas a tirarme? ¡Ah! ¿Quién lo dice? ¡Ah! ¡Ya! ¡Pff! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡No! ¡Pff! ¡No! 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 ¡ a ver que está pasando me caí eso fue raro oye tú vas a ir a prisión por tirar a ese chico de allá cuál dice yo no lo tiene no me vengas con cuentos